Música 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 Muy buenas chicos, como estamos? Estamos aquí en un nuevo Vídeo, en un nuevo episodio de Arena of Valor En este caso estamos jugando con Joker Y con nuestro compañero Kingrad Con ese Malok Nosotros nos vamos a línea Ellos tienen un equipo un tanto troll Un tanto troll Yo llevo varias partidas que me han tocado unas personas Que de verdad, o sea... Un momento chicos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis que aún no estáis suscritos al canal? ¿En serio no estáis suscritos al canal? Aprovechar ahora, en este momento, para hacerlo Ha habido gente que faltaba support y carry Y no han escogido ninguno de los dos Y han trolleado siendo españoles Y tú dices, pero bueno tío, o sea... Pues nada, no ha habido manera ¿Vale? Estamos... Y ahora parece que el equipo troll lo llevan ellos Parece Veremos a ver cómo acaba, ¿eh? Veremos a ver cómo acaba De acuerdo Esa pasiva Vale Vale, vale, vale Bueno, vamos a ver si nos podemos llevar este primer pajarito de visión Tocamos un poco Los minions Volvemos al pajarito Dale Nooo Ha lanzado esa segunda habilidad y se lo ha llevado finalmente Tío Ok Pasiva Boom Le damos Sí Esta vez sí, tío Esta vez sí Recordad que si le dais... Si le dais al final Al final del cohete O sea, si... Si le hace todo el recorrido Y llega hasta el final Y le da al héroe Le hace un daño increíble Así que estad muy atentos A ese... A ese detalle ¿Vale? Porque es así como vais a... A poder deletear de una O cuando estén a punto de escaparse Ya sabéis Eh... Cohetes Cohetitos Fijaros, fijaros Lo habéis visto, ¿no? En el penúltimo minion Le ha hecho 800 Y en el último le ha hecho 900 Eso es lo que... Lo que os estaba explicando antes ¿Vale? Y no sé si le vamos a pillar aquí Si aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Perfecto Estoy esperando Y otra vez se va para la izquierda Y yo que me creía que... Y... Ay... Y yo esperándole para... Para darle Para darle el toque, tío Y acabar con ella Pues no He tenido una suerte ¡Oh! ¡Wow! Al pozo, tío Al pozo ¡Bum! Te lancé ahí un cohete Predic Y te lo comiste Te lo comiste, amiga Te lo comiste, amiga Vamos A limpiar esto Vale Solamente le he dado un minion Buena esa, Sempi Buena esa Ok Lanza Astral Vale, acabamos con la torre Acabamos con la torre Y como se acerque Le damos también Aunque yo Preferiría que... No sé dónde está Míralo Ahí está ¿Ves? Vale Creo que le he dado a los dos Fíjate cómo estaba Cómo estaba Digo, eh Estaba... ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, mira, Zil! ¡Mira, no, no, no! Bueno, yo lo lanzo Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Supongo que no tendría No tendría todavía el escudo Esa... Esa peura Y por eso no se ha salvado Y la curación creo que la había lanzado antes, eh Creo que la había lanzado antes La había lanzado antes Supiterno Tienes que jugar más agresivo Bueno, nos vamos Ya que el maná no nos acompaña Esta vez no nos acompaña Y habría que limpiar arriba, eh Habría que limpiar arriba Abajo estará súper aburrido Nuestro compañero Kingrad ¡Kingrad! ¡Kingrad! Llegamos A ver si se viene para dragón abismal Estupendo Eso Está esperando ahí en los etos, eh Está esperando en los etos Ah, pues no, no, no Está en mid Está en mid Vamos a limpiar esto rápido Y bajamos Vamos Vamos, vamos Vamos ¿Se está haciendo el dragón? ¿Se está haciendo el dragón? Vale Le matan, eh Le matan Sí, le matan ¿O no? Eh, eso entra Vale ¡No! ¡Qué fallo más gordo, tío! Vale, pero muere, eh ¡Bum! 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 Digo, sé que de un cohete no le voy a matar ¡Bumbo combo! Cohete y básico ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ok Vale Seguimos potenciando la primera habilidad Ya lo sabéis Y cuidado con la segunda habilidad Que os creéis que sois inmunes a todo Pero solamente sois inmunes al daño físico Recordad que el daño mágico Que al daño mágico no sois inmunes con el 2, ¿vale? Y está muerto No, 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 no Estoy muerto ¿Cura algo? ¡Y ahora tira la cura, tío! ¡Y ahora tira la cura! ¡No! ¡No! Peura, ¿por qué? Todavía no me ha puesto ni un escudo, eh No sé Dejadlo en comentarios Si en algún momento me ha puesto escudo Y yo no me he dado cuenta Es el pitano en el minuto 7 Bueno, todavía no estamos en el minuto 7 Pero, sí, ya me entendéis En el minuto 7, no sé qué Si te puso escudo, tío ¿Vale? Ok, vamos a terminar de limpiar ahí arriba Para dejar esa línea pucheada ¿O nos vamos directamente? Se está pegando Se está pegando nuestro colega Nuestro compi Maloc Aguanta como sea, vale Está avanzando, está avanzando Parece que están haciendo focus a Violet Violet que se retira Sí, eh Ok Me voy a medio Voy a medio, voy a medio Espero que aguanten Aguanten para que pueda tirar yo esta torre Le parece que es Teamfight para nosotros, eh Teamfight para nosotros ¿De acuerdo? Le estamos dando ya la torre La torre que cae Ve Vamos a ver Yo creo que esta Yo creo que esta ya no, eh Yo creo que esta ya no Pero Un poco de daño se va a llevar Vale Ok De acuerdo Cuidado que se viene Se viene Vale Pensaba que se iba a lanzar con la ultimate Y ya sabéis que si estáis juntos Se pasa de uno a otro Vale No pensaba Vale Atrás No sé si muere, eh Aquí está, aquí está, aquí está Ulti Vale Seguimos apoyando Creo que he hecho daño ahí, eh Ese último cohete Creo que ha tocado He palpado He palpado algo Has palpado algo, Sempiterno ¿Qué habrá palpado, Sempiterno? ¿Qué habrá palpado? Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Arriba Digo yo Vale, vale, vale Ulti Boom Vale, 5-1-3 De acuerdo De acuerdo Ya pegamos, eh Ya Se pone la cosa seria La cosa se está poniendo seria ya De acuerdo No sé si le pillamos Ese básico Perdón, esa pasiva es buena Es que la pasiva pega un viaje Y aparte Ralentiza, tío Cuidado No sé si entra No, no entra Si entra Vale, vale La ulti No es muy bueno, eh Ese fill no es muy bueno Pienso que Que lo podría haber hecho mejor Seguramente En más de una ocasión Me hubiese matado Pero Bueno, tío Pero Ok A ver si le damos Vale Vale Acaban con la torre Podrían haber defendido esa torre, eh No había nadie Oh, no, no, no Vale Ese flash Ese flash ha sido muy panic No he matado a nadie Pero vamos Me he salvado De milagro, eh Ay, no le ha dado a nadie Está muerto Está muerto Oh Es que las pasivas de este héroe Te dan Un subidón Justo cuando las colocas O cuando le das el toque El toque final, tío El toque final es como Ah Qué gustazo Qué gustazo Sempiterno Vale, estamos jugando ya Ay, le tiro la ulti Cuando estaba muerto Sempiterno con el KS Vale, Kingram Kingrat Triple kill Vale, se lo ha llevado ese Nuestro jungla Nada mal, nada mal, tío Nada mal Buena, buena partida, eh He bajado, he bajado un poquito Había subido Había subido a diamante ya, eh Había subido a diamante Os lo prometo Pero Ya os he contado que han sido Un par de partidas Que es como Sin explicación Vale Vamos a reportar a esta persona Ya que se ha ido ausente Se ha ido AFK Y aunque esté en el equipo contrario Chicos Yo os recomiendo No a español, vale Aunque esté en el equipo contrario Yo os recomiendo Que le Que le reportéis, tío Porque si no queréis Ese tipo de persona En vuestro equipo Reportad Vale 25% 43.000 Vale No está mal, no está mal Para ser Joker No está mal Chicos Antes de ir Os recuerdo Que he creado Un canal de Discord Para todos vosotros Para que compartáis vídeos Para que paséis capturas Para jugar conmigo Y quién sabe También salir En algún vídeo Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Reventad el botón de me gusta Como si no hubiese mañana Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Y recordad Menos Facebook Y más Boom, boom Bye Have a great time